Escuchame, ayer me volvieron un par, eh, pero no pasa nada, la tengo anotada. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No te puedo creer! ¡Era la que tiré! ¡Noooo! Ese Kun, del que están todos enamorados, enfermos, locos, que se cagan de risa con sus streams, ese mismo Kun tiene 4 Premier League, 3 Community Shields, también una FA Cup, y suma también 4 Copas de la Liga en un Manchester City que es realmente ídolo total, en un Manchester City que lo tiene no solamente en la idolatría absoluta, sino también en el máximo puesto entre los goleadores de su historia, con 254 tantos en 368 partidos, lo que nos habla de el máximo ídolo de la historia de la institución, y esto es algo increíble siendo argentino. Así todo, a uno siempre le da la sensación de que el Kun Agüero es bastante infravalorado en cuanto a lo que significa, lo que significó, lo que significará. Dentro de unos años, cuando uno piensa en el Kun Agüero, tanto en la selección argentina, como también en sus pasos por Independiente, Atlético de Madrid, y por supuesto, no podía ser de otra manera como el Manchester City. ¿Qué lugar ocupó ahí? ¿Qué lugar ocupó en sus diferentes clubes? ¿Qué rol tiene? ¿Si es infravalorado? ¿Si es sobrevalorado? Bueno, de todo eso, de su vuelta Independiente, por ejemplo, lo vamos a hablar con dos invitados muy especiales. El primero es Nacho, parte de la media inglesa. Nacho González, un excelente periodista deportivo que también está presente en YouTube, con un excelente canal, como es, lo dije, la media inglesa. Y también, por otro lado, con Lucas Scaliola, que ya participó en otro video en el de Tagliafico y es muy cercano al entorno del Kun Agüero y también del mundo Independiente y nos va a contar un poquito acerca de cómo está esa posibilidad, si está fría, si está posible, si es probable. Con todo eso vamos a empezar en este video, que es un gran regalo de cumpleaños en este 28 de abril. Es un gran regalo de cumpleaños que me doy. Así que, bueno, empezamos sin más con uno de los mejores videos de la historia de este canal. Antes de empezar les quiero comentar algo y es que gracias a ElBarón Camisetas Retro conseguimos un código de descuento que ustedes van a tener con la posibilidad de ir y comprar cualquier producto que van a encontrar en su tienda digital a un 15% de descuento. Cualquier producto que te guste, camisetas, shorts, tienen de todo y vos podés llevártelo lo que quieras con un 15% de descuento gracias a el código que tenemos, Giacobarón, lo van a encontrar acá abajo. Recuerden pedir un talle de más por las dudas, porque esta cuarentena viene complicada así que no se olviden de eso y vamos a empezar con este video. No se olviden de suscribirse, es muy muy importante, así que les voy a dar 5 segundos. El otro día lo vi a DJ Mario y está bueno, así que les voy a dar 5 segundos. 5, 4, se suscriben, 3, 2, 1, ¿se suscriben? ¿Se suscribieron? ¿Estamos? Empezamos. Esto es algo que siempre me sorprendió mucho y es la infravaloración de un futbolista que, sacando a Messi, es posiblemente el mejor futbolista argentino del siglo XXI y seguramente uno de los mejores, qué sé yo, entre los 10 mejores de toda la historia en mi opinión al menos de los que uno vio y tanto en vivo como también en diferido. Es un futbolista brutal, un futbolista que a sus 31 años ya suba más de 400 goles y para que tengamos un contexto de todo esto, Ronaldo Nazario se retiró del fútbol entre lesiones y problemas de todo tipo, se retira con 484 goles. A ver, es que un abuelo todavía no se retiró, tiene por lo menos 3, 4 años más de carrera y ya supera esos 400. Batistuta, también con problemas físicos, pero uno de los mejores goleadores de la historia. No le impidió el problema físico ser lo que fue, 356 goles a la hora de su retiro. Entonces, estamos hablando de un tipo que está realmente en el Partenón, está allá arriba, en el Olimpo de los grandes jugadores de la historia en cuanto ofensiva hablando. ¿Por qué nombro esos dos ejemplos? Porque uno para mí es el mejor goleador de todos los tiempos y el otro es el mejor nuevo argentino de todos los tiempos. Entonces, son dos nombres que me parece que son brutales a la hora de la comparación y también de ver las estadísticas que tienen unos y otros. Y de ninguna manera podemos hablar de que el Gunaboro no tiene incidencia, que no tuvo incidencia en la historia del Manchester City, convirtiendo tal vez en el que sea el gol más importante de toda su historia para salir campeones y dejar atrás al Manchester United en la pelea por la Premier League. Entonces, si no gritaste nunca ese gol, si ese gol no lo gritaste nunca, yo la verdad que no entiendo cómo te gusta el fútbol. En fin, todo esto siempre es subjetivo, pero para hablar de algo que es totalmente objetivo, como es la capacidad goleadora, el momento que está pasando el Kunaboro y también las variantes tácticas que puede ofrecer en su equipo, en el Manchester City, en la Premier League también, tenemos a Nacho González para hablar del tema. Así que lo voy a llamar en este momento. Recuerden, la media inglesa, a.k.a. tal vez el mejor canal deportivo en habla hispana que haya, seguramente el mejor que hay en cuanto a Premier League. Es un canal increíble que si no están suscriptos, vayan, se suscriben. Y en apenas unos segunditos va a aparecer acá en pantalla Nacho González charlando con nosotros. Y abajo van a tener sus redes sociales y también las de la media inglesa para seguirlo. No se olviden de suscribirse y empezamos. Bienvenido, Nacho. ¿Qué tal, Juli? Encantado de estar aquí contigo en el canal y sobre todo para hablar de un tema que sabes que nos interesa mucho a los dos, pero del que hablamos mucho en la media inglesa. Bueno, te voy a hacer una pregunta para empezar, algo complicado, distinto, controversial y es ¿sos de boca vos? Bueno, esto es algo que un montón de gente en Argentina me ha estado preguntando en los últimos días por un vídeo de tomas falsas que teníamos en nuestro canal, porque me ponía a cantar dale boca, dale, pero es una broma que tenemos en la reacción y la verdad es que no tengo afinidad con ningún equipo de Argentina. Yo, más allá de Real Madrid y Newcastle, no empatizo con ningún otro club. Pero bueno, me ha respondido también mucha gente de River diciendo eso es lo que diría alguien de boca. Entonces, ya no sé qué decir, ya no sé qué decir. Bueno, a ver, en primer lugar lo que te quería consultar era algo interesante que es acerca de cómo The Mirror eligió a Henry como mejor jugador de la historia de la Premier League. Hace un tiempo también Henry era considerado por Alan Shearer como el segundo en esta carrera de los mejores extranjeros de la historia de la Premier, detrás de Agüero justamente. ¿Qué lugar ocupa Agüero en la historia de la Premier League? Pues es bastante complicado y yo creo que habrá que esperar a que termine la carrera de Agüero en la Premier para, primero, hacer balance de todo lo que ha sido su trayectoria en Inglaterra y, segundo, para comprobar si la historia le hace justicia. Porque creo que también solemos, con la distancia del tiempo, romantizar cosas que se han convertido en vintage, como puede ser el caso de Thierry Henry, aunque justo en el caso de Henry creo que yo opinaría lo mismo. Yo creo que el debate sobre quién es el mejor extranjero en la historia de la Premier para mí lo ganaría Henry. Quizás después de él habría que meter en esa competición a Cristiano Ronaldo, porque recordemos que esa explosión de Cristiano Ronaldo que lo convierte en Balón de Oro y delantero de época nace en la Premier League, pero aún así, Sergio Agüero yo tengo la sensación de que normalmente se olvida que puede entrar muy legítimamente en ese debate y como mínimo hay que tener en cuenta su nombre. Pero ya te digo, yo creo que cuando acabe su trayectoria en la Premier es cuando de verdad miraremos atrás y iremos, buf, este tipo tiene que entrar en este debate como mínimo. Te voy a hacer una afirmación, en Argentina se lo infravalora mucho al Kun Agüero, pero ¿qué pasa en España con su paso por el Atlético de Madrid, en Inglaterra por ejemplo con su paso por el Manchester City? ¿Está legítimamente tomado su posición en la historia o todavía está infravalorado, todavía se piensa que no es lo que uno supone es realmente el Kun Agüero? Yo creo que en Inglaterra también está ciertamente infravalorado en cuanto a su perspectiva general de toda la carrera de Agüero. Si a cualquier persona en Inglaterra le preguntas por Sergio Agüero, todo el mundo va a pegar un resoplido y a decir que es uno de los mejores delanteros que han visto. Pero sin embargo luego ves sus cifras y desde que Agüero llegó a la Premier League solo en dos temporadas no ha alcanzado los 20 goles como mínimo. En esta ya llevaba creo que 16 y por supuesto iba a alcanzar los 20 goles sin ningún problema. Es una estadística demoledora, una barbaridad para un delantero que llegaba sin ningún tipo de adaptación y de hecho yo creo que en cuanto al idioma nunca se ha terminado de adaptar Sergio Agüero y aún así fíjate cómo se ha adaptado al fútbol de la Premier a este nivel. Pero es que luego también en los términos de premios individuales no ha sido especialmente reconocido porque un tipo que no ha bajado nunca más que en dos temporadas de la veintena de goles solo ha estado dos veces incluido en el equipo, en el once ideal de la PFA de la temporada, en la Premier. Entonces claro, uno se pregunta hasta qué punto estamos valorando a este Sergio Agüero de la Premier y sobre todo si los logros de este Manchester City multimillonario ensombrecen un rendimiento individual que es, pues ya te digo, a un nivel histórico y que creo que en el futuro se le hará justicia. Sin duda. A ver, como proyecto integral, como Manchester City, como Guardiola en particular, como técnico, ¿vos pensás que existe la posibilidad de que en algún momento cercano faciliten la salida del Kun Agüero, por ejemplo Independiente, o crees que todavía le queda un largo rato todavía para jugar en el Manchester City? Es complicado porque cuando Guardiola ficha a Gabriel Jesús, todos pensábamos que Gabriel Jesús le iba a quitar el puesto a Agüero y de hecho hay fases en las que Gabriel Jesús es el titular del Manchester City, pero Agüero es tan bueno que incluso cuando Guardiola parece que quiere dar ya ese relevo generacional, él le demuestra que no, que no hay un goleador como él en la plantilla del Manchester City por mucho que Gabriel Jesús sea un extraordinario jugador, pero creo que en cuanto a definición y espíritu de killer nunca va a llegar a lo que es Sergio Agüero. Pero es verdad que luego puede evolucionar su juego hasta el punto de ser un mejor jugador en asociaciones, en entender todo lo que le rodea, que ya lo hace muy bien Agüero, pero creo que en cuanto a ese espíritu de killer nunca va a superar al Kun. Y de cara al futuro es que en teoría por los tiempos que se manejaban hace unos años, Agüero ya debería estar incluso fuera del Manchester City y a estas alturas tiene 31 años, no iba a estar de vuelta en Argentina, pero sí que a lo mejor iban a haberle buscado ya un relevo y yo creo que todavía a Agüero le pueden quedar dos años en el City hasta los 33 porque yo creo que Guardiola sabe que ahora mismo está en gran estado de forma, físicamente Agüero parece que es un jugador muy profesional a la hora de cuidar su cuerpo y también que no va a encontrar un repuesto así en el mercado, hasta el punto de que es que muchas veces es su jugador titular, estaría deshaciéndose de un jugador titular, por tanto yo creo que un par de años todavía le quedan en el Manchester City. Bueno Nacho, muchísimas gracias y dadas las circunstancias, aguante boca. Nada, bueno, y aguante boca, River y todos los que se os ocurran. Un placer estar contigo por aquí, Juli. Y acá hago un parate, ¿por qué? Porque se acuerdan de Lucas Scaliola, ese gran periodista que está presente como argentino, viviendo en España y que tiene muchísimo conocimiento del mundo independiente, bueno, también le pregunté acerca de qué iba a pasar con el futuro inmediato del buen Agüero y esto me comentaba el otro día, el día que charlamos acerca del futuro de Tablafico yendo al Barcelona, un video que pueden ver también en este canal. ¿Qué nos decía? La única realidad es la ilusión del hincha, la ilusión que tengo yo, que tiene cualquier persona, cualquier hincha que lo quiere ver Agüero de nuevo con la dis de Independiente. Esa es la verdad más grande, es la realidad más grande. Ahora, el tema de la vuelta del Kun, ya lo dije yo hace bastante, que ahora no va a hacer la vuelta en junio. Me saco el hincha, me saco las ganas que tiene de que vuelva y todo. Yo creo que el Kun va a volver, pero no va a volver ahora. El Kun va a volver, tampoco ya cuando está roto, porque eso sí que te digo que, Juli, estamos hablando de uno de los 10 mejores jugadores del mundo. Para mí, volviendo a la pregunta, va a volver, pero en unos años todavía tiene cuerda para estar en el top. Así que bueno, ahí tienen todo el material que ustedes necesitan para saber del presente y futuro del Kun Agüero. Está todo acá, está todo presente. Su vuelta independiente, su contexto de inestabilidad en Manchester City, pero propio de un tipo que es enorme y que está siendo dirigido por quien tal vez sea el mejor técnico del mundo, con el esfuerzo que conlleva todo eso, con también el esfuerzo y la voluntad propia que decía Nacho acerca del Kun Agüero y la potencial, a ver, está ahí, la oferta, la probabilidad de que algún día vuelva a independiente. Con todo eso los quiero leer en los comentarios, qué opinan ustedes, el futuro del Kun Agüero, el momento del Kun Agüero y la pregunta principal y es, ¿creen que está infravalorado? ¿creen que está bien valorado en Argentina? ¿cómo creen que se lo toma al Kun Agüero en la historia de la selección? Con todo eso no queda más que despedirme, muchas, muchas gracias, no se olviden de suscribirse y nos vemos en un próximo video.